Hola, bienvenidos a MagicBlockTK. Estamos en Magic Arena y vamos a echarnos un construido rápido. Así que le damos a jugar, construido rápido, y vamos a jugar con un mazo rojo-negro. Mazo rojo-negro, que está muy de moda, es un mazo de los más estables y competitivos del formato estándar actualmente. Y vais a ver que es súper divertido jugar. Vamos a por él. Bien, la entrada cuesta 500 de oro y aquí, bueno, ya veis, los premios son bastante variados. Vamos a por este, a por las 7 victorias. Por cierto, son rondas de una partida, al mejor de una partida. Me gusta, me gusta el formato. O sea, lo del mejor de 3 partidas hace que el juego sea muy largo, muy pesado. Y al ser al mejor de una partida, a mí como que se hace mucho más llevadero todo. Bueno, vamos a por el premio gordo. Vamos a jugar. Vamos a necesitar un poquito de suerte. Un poquito de suerte porque ahora mismo, como es una beta, pues la gente juega mazos random, mazos de todo tipo. Y te puedes encontrar con cualquier cosa. Desde un mazo azul-blanco de control hasta un mazo de gatos. Y mazo de mono-verde, stompi, de pinos gordos y yo qué sé. Mazos de artefactos. Está muy variado todo, sobre todo en la beta. Si fuese un formato quizás más construido, si estuviésemos en el Magic Online en lugar del Magic Arena, quizás podría ser más previsible. Hemos tenido una mano muy mala. Es raro que salgan manos tan malas. ¿Por qué? Porque el sistema de aleatorización de manos del juego lo que hace es lo siguiente. Robas, bueno, el juego en sí mismo aleatoriza el mazo y roba dos manos de 7 cartas. Y te da la que se acerca más a la media de tu mazo. Entonces es muy raro que salga una mano con una sola tierra. Vamos a hacer mulligan, obviamente. No podemos quedarnos esta mano. Aunque salga él, podríamos hacer maná magoza heridor de almas. Y luego a lo mejor segundo turno sirvamos la segunda tierra o algo de esto, pero no. Esa mano es de mulligan. Esta mano nos la podemos quedar perfectamente. No es tan buena como la anterior, lógicamente. A ver. El azoret. A ver, yo esto cómo lo veo. Veo segundo turno esto, tercer turno esto, cuarto turno esto, quinto turno azoret. Nos lo quedamos. Me lo voy a quedar por lo siguiente. Tenemos para el cuarto turno, tercer cuarto turno, el anticriaturas. Vamos a jugar tierra girada. Para luego ya el resto de turnos tener tierra enderezada. Parece que puede ser un mirror. La suya es la tierra común. O sea, se ve que no tiene el mazo completo. Aunque sale con una carta muy buena. Que nos va a hacer bastante daño, de hecho. Da igual que juegase este o este. Prefiero jugar este que al menos no se muere con el Magma Sprite. Y puede ir atacando. Vale, este mazo ya he visto por ahí una lista. Es un mazo de estos frikis. Bien, juego tierra de turno. No sé si matar directamente a este bicho y fuera, ¿no? También puedo matar a este. De hecho creo que él no ha atacado. Porque no se ha dado cuenta de que esto tiene amenaza. Ay, Dios mío. ¿Qué hacemos? ¿Se lo matamos? Veis, ahora me arrepiento de no haber jugado esto de segundo turno. Ahora por lo menos haría un extra de daño. Pues creo que el extra de daño vamos a perderlo. ¿Qué le vamos a hacer? A ver, yo he pensado que jugaba lo óptimo al jugar esto primero. Pero la partida me ha demostrado que a lo mejor lo óptimo habría sido esto. Pero eso nunca se sabe. Nunca se sabe. Cuando ves una montaña, a lo mejor prefieres jugar un 1-1-3 que un 3-2. Lo que quiero decir es que al menos hay que pensar esas opciones. Sé que los buenos jugadores lo hacen y hay que intentarlo. Vale, esto no lo hizo antes porque yo creo que no se doy cuenta de ni siquiera que tiene amenazar. Ajá, muy bien. Bien, a ver. ¿Qué hacemos ahora? Creo que lo óptimo sería jugar el coste 4 para usar mejor nuestro maná. Él no va a bloquear, pero es que nos va a pegar de 9. Sí, vamos a jugar a la Zored. A ver si bloquea. No creo que bloquee porque esto se muere. Si bloquea. Tanto se ataca como si bloquea, se muere. Vale, no bloquea. A ver si con un poquito de suerte el siguiente turno podemos jugar a la Zored. Creo que podemos jugarlo sí o sí, ¿no? Pero en el peor de los casos podemos jugar tierra, jugar bicho y activar su habilidad. Y entonces podría atacar, creo. Eso sí, nosotros ahora nos vamos a comer 9. Esta partida creo que vamos a empezar mal. Y la vamos a palmar. ¿Vuelve a no atacar con esto? Ah, sí. No ha atacado con ninguno de los dos. ¡Ojo! ¡Ojo! A ver, podemos jugar los dos. De hecho vamos a jugar los dos y atacar con la Zored. Y ver qué hace, ¿no? Nada, creo que es la mejor opción. Y con este también, claro. Bueno, algo de daño va entrando. O sea, fijaos que rivales nos tocan. Lo que ha hecho. O sea, lo que ha hecho es terrible. Está jugando fatal. Tenía mil opciones distintas. Ahora sí que ha bloqueado. No puede bloquear. Tiene que bloquear con los dos. Y además bloquea al que pega uno. Muy bien. Vale. Me vale. Te mato al 7-2. Bueno, se muere. Se muere solo. Pues nada. Lo que tiene la beta. Que juegas contra gente casual. Esto va a ser un reto para Wizards. Cómo equilibrar el nivel de gente que sabe jugar de hace muchos años, porque Magic tiene 25 años, con gente que empieza con los casuals. Tienen que hacer algo para que los casuals jueguen con casuals y vayan aprendiendo poco a poco. Y la gente que sabe jugar, los experimentados, no jueguen contra casuals novatos, que es su primera partida, porque la van a liar. Y eso va a ser uno de los grandes retos del juego. Tienen que hacer algún tipo de ranking, ladder, para que... Se ha rendido. Para que no se crucen estos jugadores, porque, veis, o sea, él quizás podría haber ganado la partida. Ha hecho un momento que perdía, pero... Pero no, claro, jugando así de esa manera, ¿cómo voy a perder? Es que ha hecho unas cosas terribles. Bueno, vale, por cierto, aprovecho. Os voy a comentar. Tenemos una página de YouTube, de MagicLogTK, así que podéis ir a YouTube y darle ahí... Digo, YouTube, perdón, de Facebook. Podéis ir a Facebook y darle a Me Gusta. También he hecho una cuenta de Instagram, en la que voy colgando fotos de mis cartas, mis cartas foil, y de algunas cosas del canal. Así que también podéis ir para allá. Bien, esta mano sí que es buena. Esta mano es muy buena. Es casi lo mejor que puedes tener en el mazo. Porque sales con el Bobat de primer turno, que es fundamental. Segundo turno tienes un Anticreaturas. Tercer turno, una de las mejores cartas del formato. Cuarto turno, Chandra. O sea, es la mano perfecta. Las tierras están bien. Podrían ser mejores, pero están bien. La única pega es que sale él y que sale ganando vidas. Pero este peirin no es tan malo. No está malo porque tiene removal. Y buenos bichos. Y el trasgo es bueno contra ese mazo. Así que en general esta partida es favorable. En general. ¿Puede ganarte? Sí, claro. Todos los mazos. Pero en general es favorable. El mazo de ganar vidas es este. Este bicho no puedes dejar que se te escape ahora. O sea, es cierto. Si este bicho se te escapa de segundo turno y se va a 4 de aguante o lo que sea, la has liado. Me puedo esperar un turno. Pero prefiero matarlo ya. Y poder atacar. Me voy a esperar un turno porque tenemos esto. Pero además así también el bomba va creciendo. Estará uno de sus mejores bazas. Contra el mazo rojo es muy bueno. ¿Vale? Nos da un poquito más de tiempo. Ahora estoy dudando. Me espero a que juegue un bicho y al final del turno tiro esto. Al bicho gordo que juegue. Por 4 de maná. Puedo jugar esto ahora. Pero es que con esto mato los tokens. Siguiente turno va a caer una chandra. O juego esto. Y si no juega bicho. Sería muy raro que no juegase bicho. Vamos a ir con esto. Porque dependiendo de lo que haga. A lo mejor la chandra el siguiente turno no la juego. Pero juego o un removal o el trasgo. Y creo que me quedo enderezado para ver si le mato a la criatura que juegue con esto. Creo que lo veo demasiado random. Los 1-1s van a morir cuando yo quiera. Así que no me preocupan demasiado. Esto tiene ojo ya 3 cartas. A ver que encuentra con el clarín de la milicia. A lo mejor no encuentra nada. Lo malo es que gana una cantidad de vidas. No ha encontrado nada. Ha fallado. Juego dos bichos. No me lo esperaba. Bueno, tampoco pasa nada. Le quedan dos cartas en mano. Creo que es el momento de tirar el goblin. Para tener un bloqueo para el siguiente turno. Un bloqueador, mejor dicho. Es cierto que podría esperarme. Bueno, qué remedio. Perdemos el contador de energía. Ah, no. Sí, es incoloro. Y no vamos a atacar porque esto daña primero, ¿verdad? Bueno. Aquí la gran ventaja es que tenemos una mesa para aguantar bastante bien. Tres cartas en el bómat. Y la chandra. Siguiente turno. Si robo tierra, puedo jugar las dos cartas. Y además activar el bómat. Y robar cuatro. No está ganada en absoluto esta partida. No hemos robado tierra, pero bueno. Tampoco pasa nada. Vamos a hacer lo que tenía pensado antes. Y aquí podría incluso descartarme estas cartas. Y robar cuatro con... No. Este turno no lo puedo hacerlo. Así que le haremos dos daños a él y defenderemos la posición. Vale. A ver si el siguiente turno... Jugamos esto y entonces ya sí que usamos la habilidad del bómat. Pero importante. Necesitamos matar a alguno de estos bichos. Y es que esto se nos va a ir de las manos. ¿Veis? En cuanto juega un bicho, gana vidas, pone otro token... Esto es otro bicho que daña primero... Se nos puede ir complicando la cosa. Aunque si conseguimos activar la ultimate de Chandra, se acabó. Ganas en dos turnos. Este boma te está pidiendo la muerte. Vale. Decide moverse. Interesante. A ver. Está atacando con este. Tenemos que bloquear. Así. Prefiero que se muera el bicho 2-2 que daña primero. Vamos a proteger Chandra. A ver qué truco tiene o qué hace. Algo tendrá. El siguiente turno vamos a tirar anticriaturas y robar cuatro cartas con el bómat. Esto podría haberlo hecho antes. De hecho, si lo hubiese hecho antes, le habría salido mucho mejor el ataque. Vale. Vamos a... activar su habilidad a ver qué sale. Se. Una pía. Y... No sé si jugarla. Yo creo que no. Prefiero jugar alante de criaturas. Jugamos tierra de turno. Girada. Vamos a matar... Estos no. Tienen antimereficio contra negro. Bueno, pues matamos el bómat. Digo el bómat, el clarín de la milicia. Y lo malo... Que a lo mejor perdemos a Chandra. Pero es que robar cuatro cartas ahora mismo... Puede ser... Muy bruto. A ver si bloquea. A lo mejor no bloquea. Sí ha bloqueado. Es listo. Activamos su habilidad. Apagamos rojo. Lo malo es que le hemos jugado a tierra. Bueno, vale. Siguiente turno. Tenemos cinco de maná. Seis. No nos da para todo. Al menos no nos mata a Chandra, ¿eh? Ojo, que Chandra vuelve a sobrevivir otro turno más. Salvo que dope o algo. Tiene una carta en mano. No está nada mal la cosa, ¿eh? De hecho, puedo jugar tierra. Descartar carta con esto. Y atacar. Bueno, ¿qué me dices puedo dar rojo? Más sencillo. Vale. Dos rojos. Con dos rojos... Vamos. Primero. A jugar y a analar. Bien. Juego tierra de turno. Tengo dos y tres cinco, justo. Le vamos a matar... El token. O uno de los dos doces. Me están molestando bastante estos dos doces. Vamos a matar uno de los dos doces. Jugamos a Zoret. Pegamos con todo. Nos bloqueará la Zoret, supongo. Pero vamos, es algo que puedo... ¿A qué? ¿Para qué cuatro? He girado mal, ¿no? He contado mal las tierras. He contado mal las tierras. Fallo mío. He contado mal las tierras. Pero vamos, al menos este turno creo que vamos a poder salvar otra vez. Creo que vamos a poder salvar otra vez a Chandra, lo cual va a ser la gran ventaja de la partida. Así que pasamos. Y además podemos devolver este bicho al juego al final del turno. Vale, la partida está bastante mejor. Que ha... Uh, ha cambiado la cosa otra vez. Esto es una locura. Roba dos cartas y luego descarta dos cartas. Vale. Pondrá tokens, me imagino. Puff, puff, puff. No me esperaba ese bicho. No me esperaba ese bicho. Y devolver esto al juego ahora mismo no es cierto. Nada, así que ciclaré la tierra. Y este más uno más uno también es bueno, ¿eh? Necesitamos robar una chispa para matar eso, pero ya. No llevo magma spray. O sea que ciclar la tierra para ver si me salgo magma spray es tontería. Vamos a bloquear. Con el 2-2 al 2-2, por lo menos que muera. Vamos a salvar la chandra. O sea, ahora mismo quizás sea lo más importante. Pero se ha complicado mucho, mucho la cosa. Vamos a ciclar esto. Bueno, ha habido suerte. Necesitábamos robar tierra. O sea, robar chispa o algo. Vamos a ver qué sale de aquí. Bueno, podría ser peor. Pero si quiere matar a Chandra va a tener que sacrificar criaturas. Y nosotros al final del turno podemos jugar esto y atacar de 8 o incluso 10 si descartamos la carta. Descartamos la tierra con el lazaret. Esta partida se nos va a ir, ¿eh? Sabía que no era un peirin fácil. Pero necesitábamos la chispa y no nos ha salido. Hay que matar el 2-1 este. Quizás no debería atacar con ese, ¿no? Tengo una carta en mano, ¿verdad? ¿Por qué no puedo bloquear? Así. Salía un símbolo de exclamación como si no pudiese. Obviamente estos 4 pegan aquí, pues Chandra se muere. No sé por qué ataca con este. No sé. Vale. Te lo compro. Al final del turno ponemos esto. No tiene azul para jugar esto, por cierto. Vale, pues el turno no nos ha salido tan mal porque nos ha arreglado un poco el turno. Si robásemos ahora un Glorybringer. O un Chinguiler. O con un Chinguiler matamos todo. La clave sería el Chinguiler, sí. Con un Chinguiler matamos todos. Pues nada, uno pide cosas y Dios se las da. Eso es tener suerte. Es ganar injustamente, se llama. Es ganar injustamente. Cuando uno no se lo merece, a veces gana. Otra vez es cuando se merece ganar, pierde. O sea que, bueno, este juego es muy injusto a veces. Pero tenía la partida ganada él, prácticamente. Y solamente me servía. Bueno, me servían varias cosas, la verdad. Tampoco estaba yo perdido del todo. Pero esta era la mejor que podía robar Izazo. Pues nada, fácil, guay. Segunda victoria seguida con este mazo. Nos van cayendo aquí las recompensas diarias. Vamos para adelante. Sí, sin duda este mazo es muy estable. Y va bien contra todos los paintings. Puede ganar a cualquiera. Y no tiene ningún painting demasiado malo. Quizás la verde, la verde de pinos. Pero la verde de pinos, si no sale con lo que tiene que salir, también la ganas. Así que este mazo está bastante bien. Salimos con Bommat. Esta mano es bastante buena. Aquí están los Lorybringers, que antes no quisieron salir. Glorificadores, en castellano. Cuatro tierras. Son muchas, ¿eh? Más de las que necesita el mazo. Bueno, sí, a ver. Joder, necesita como mínimo cinco, ¿no? Pero de salida tener ya cuatro en mano, no las necesitas de salida. Pero lo de siempre con este juego. O te quedas corto de tierras, o te faltan tierras. Las tierras, las tierras. Siempre son las tierras en Magic. Siempre. Cada vez que salen spoilers de una nueva colección. ¿Qué tierras dobles salen? Siempre son las tierras. Oh, es que me voy a montar tal mazo, pero es que las tierras... No le quiero decir que llevo negro todavía. No hay necesidad. Ahora tiene que jugarme algo de que aguante uno, para que yo tire el goblin. Aunque de coste dos y que aguante uno. Dos verdes. Aún así... Creo que lo voy a jugar. Para el siguiente turno tenemos el Abreid. Erosionar. Y luego el Glorybringer. No quiero que sepa que tengo negro, porque no hace falta. Que cree que es mono rojo. No hay necesidad de jugar esta tierra ahora. Podré clavarme el 5-4. Ronas. No es lo mejor. Tiene una salida malísima. Esta salida es terrible. Vale. Ahora aquí vienen las dudas. Puedo jugar Chandra. Es que casi... Yo diría que es que tengo que jugar Chandra. Porque si no, no juega nada. Y poner más cartas en este. A ver, lo más probable es que este bicho pueda atacar el siguiente turno. Vamos a hacerle dos daños. A ver, ojo, otra opción es atacar con los dos. Le dejo a 10. Siguiente turno, Glorybringer. Si me mata la Chandra, pues, ¿qué le vamos a hacer? Y tengo mogollón tierras con esto. Creo que vamos a dejar que nos mate la Chandra. Bueno, dejar, ojo. Que a lo mejor no nos la mata. Vamos a ver qué pasa. Que a lo mejor con el 4-4 vuela le acabamos ganando. Es que ha tenido una salida muy lenta, ¿no? Pues ni con esas. Ahora sí puede bloquearnos, ojo, eh. Puede activar el vehículo. Pero tenemos a Brave. Anda. Bueno. Vamos a dar dos rojos. Vamos a destruir esto de cara. Ni te molestes. Y lo mismo, el siguiente turno. Ya no nos mata a Chandra siquiera. Le dejamos a 5. Robamos 5 o 6 cartas con el BOMAT. Es que no ha hecho nada. Si es que se os da cuenta, no ha jugado nada. Dudo que pueda hacer ahora mismo ya, a estas alturas, nada. Porque él... Eso ya me da igual. Vale. Pero se queda uno. Bueno, si tiene el dopador, la mata. Pero nada. Bien. Si jugamos esto, activamos el mensajero, robamos 6. Obviamente no hago exert con esto. Sería estúpido. Bueno, pues nada. Se deja morir. Y ganamos la partida. Oye, pues empezamos bien. 3-0. De todas maneras, él ha salido muy flojo. Es lo que decía de la verde. Esto empieza una baraja que yo creo que tiene mejor peirin que ya te tiene que ganar, vamos, la mono verde. Pero si sales así, pues no. Bueno, empezamos bien. 3-0. Vamos a por la siguiente. Pues este mazo no tiene mucho más que esto. Es o sales con el bomba de primer turno, o si no ya el mazo suele un poco más agro control. Y entonces ya esperas un poco más a los chain whirlers, los goblins, para que hagan daño a posibles criaturas del oponente. O contra control la chandra, que puede ser clave. Viendo a este señor, es posible que juguemos contra un mazo de control. Yo llevo el carne este porque me gusta la imagen. Normalmente la gente se pone de imagen algo representativo de su mazo. O sea, dudo que esto sea una mono verde. O una mono roja. Uf. Esta mano no me la puedo quedar. Es injugable. Es injugable en todos los sentidos. Vale, esta mano está bastante mejor. No es buena. Nos quedamos el bomba. Por supuesto, sale él. Bien. Pues va a ser un mirror o algo similar. Puede ser roja, roja negra. O roja o roja negra. Pero vamos, que al fin y al cabo... Es casi casi lo mismo. Si él no juega el trasgo, pues le ganaremos. Y si sí lo juega, pues... Estará ahí la cosa. Él lo juega un turno antes. Yo lo malo es que tengo esta tierra que entra girada. Me la voy a guardar porque yo creo que a lo mejor hasta la podemos ciclar. Llegado el momento. Pues ahora ya tiene un bloqueador. Para mi BOMAT. De momento lo suyo es mono rojo. Y lo mío, de momento, para él... También. La buena noticia es que con mi BOMAT puedo bloquear su BOMAT. Y evitar que siga creciendo... A lo loco. Le va a caer algo a este, yo creo. O sea, o tira el goblin. No tiene el goblin porque si lo tuviese ya lo habría tirado. No hay mucho que pensar. Esa es la jugada óptima. Efectivamente. Yo, obviamente, no voy a bloquear. Prefiero comerme 3 de daño. O sea, no voy a bloquear a esto. No gano en nada. Solo pierdo. Él no tenía goblin. Lo cual nos va a dar una gran ventaja. Pero ojo que tenemos otras 3 tierras en mano, ¿eh? Vale, ese bicho es lo que menos nos preocupa del universo. Se ha dejado 2 tierras enderezadas. Mal rollo. Vamos para adelante. De hecho, incluso hasta podría atacar con el BOMAT y dejar que muera. A ver si activa el BOMAT. No creo. Bueno. Yo creo que ahora tengo más razón que antes para atacar con el BOMAT. Porque no puedo bloquear con mi BOMAT a ninguno de sus bichos. Y si bloquea y me lo mata, pues al menos he matado su bicho. Porque si no, fijaos, esto es una carrera de vidas y... No quiero perder la carrera. A mí un BOMAT tiene un poquito de ventaja. Y ojo, nuestra mano es muy mala ahora mismo, ¿eh? Esa tierra la vamos a ciclar sí o sí. O sea, necesitamos una respuesta ya a sus bichos. La voy a ciclar ya, de hecho. Main phase. Bueno. Una jugada... A ver, aquí qué ha gastado. Ha gastado ya un Erosionar. Puedo no atacar y bloquear con el 4-4. Y tocar madera. Rezar. Porque es que si no, 3 y 3, 6, me bajo a 6, ¿no? Tengo que hacerlo así. Tengo que bloquear con el 4-4. Si tiene un Erosionar, pues nada. Y mover. Pero que yo le haga 3 daños ahora y bajar la 12, no me sirve de nada. Y en cambio es que él me ataca y me baja a 6. Y a 6 ya estás muerto. No tiene mana negro. Así que le voy a bloquear con esto. Obviamente es roja-negra, ¿no? Se lleva el parásito desguazador. Es roja-negra. Porque no cuesta nada llevar las tierras dobles que dan negro. Para poder usar su habilidad. A lo mejor tiene una chispa. Pues bueno, si tiene una chispa, pues ¿qué le vamos a hacer? Es un 2x1 igualmente. Necesito robar un glorificador. No, muchas tierras. Pues bueno, vamos a perder la primera partida. Salvo que me robe un glorificador. O una chandra. Una chandra también podría valer. Podría valer. No es que me valga seguro, pero podría. Una zoret podría valer. Una zoret también podría valer. No tiene mana negro. Y eso es una gran suerte que estamos teniendo. Venga, si me robo cualquier cosa que no sea tierra y él no juega nada. ¿Pero cómo no juega nada? Una zoret. O... Venga, hombre. Vamos a ciclar. No, 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 no. Por Dios. Pues nada. Pues nada. Genial. El rico misclic. Bueno, contemos con que no íbamos tampoco a robar nada y ya está. El rico misclic nos ha costado una partida. Bueno, no nos ha costado la partida. Puede que nos haya costado la partida. Nunca la sabremos. Seguro que robábamos otra tierra. O un bombad. Pero el bombad me daba un chumbloqueo al menos. Y otro turno. Bah. Qué asco. Qué manco. La verdad es que había bastantes cartas que nos servían. O sea, prácticamente cualquier cosa que no hubiese sido tierra o nos daba tiempo o nos daba una buena respuesta. A ver. Esta mano es... Sale él. Bueno. Nos la vamos a quedar. A ver si llevamos una tierra que no entre girada. Vale, la ha hecho un mulligan y la pone la carta en la parte superior. Uf. Ya me estaba yo temiendo el maná bombad. Todos los turnos, todas las partes son iguales. No, no, me estoy quejando y lo estoy haciendo yo. Bueno, no está mal esta salida. Ahora dudo si jugar el corazón de Kiran y luego la Pianalar. Yo creo que sí, que es lo óptimo. Ojo, que necesitaría robar una tierra enderezada al turno siguiente. Absolutamente sí. Lo cual me hace dudar si merece la pena jugar esto. Quizás no. Tengo una roja negra. Pues creo que vamos a jugar a Karicep para asegurarnos que pueda... El ataque del segundo, del tercer turno con dos bichos. Tampoco pierdes tanto daño. O sea, pierdes uno de ataque realmente. Y si sale una tierra y podemos jugar Pianalar, pues bueno. Creo que es la mejor jugada. La que te aseguras hacer un tercer turno decente. Aunque también me temía esto. Bueno. Ahora le doy a ciclar. ¿Qué os parece? Me imagino que ese Bommat... Jugando contra rojo-negro. Acabará muriendo antes de poder usar su habilidad. Venga, si me robo una tierrecilla... Sobre todo quiero una tierra... Esa Chandra... No es muy buena. Ah, bueno, ahora ya sí. Si va a jugar algo adicional... Mejora bastante. Ah, si va a jugar eso no. Porque se la mato. Se la mato. Tenga lo que tenga. Juega lo que juegue, se la mato. Que él no puede hacer nada. Bueno. Hombre, tiene dos cartas en mano. Ha hecho un mulligan. Supongo que es que no tenía nada jugada mejor. Entiendo, ¿no? Entiendo que no tiene nada jugada mejor y... Y dice, bueno, pues es un turno que le hago perder. Ah. No deberían poderse activar cuando ya están activados. Vale, ahora mismo... Lo de siempre. Un Glory Bringer le puede... Pero vamos, es que tenemos anticriaturas en mano. Ojo a este bomba, ¿eh? Que se está yendo de las manos. Pero sí, necesitamos robar una tierra más. Ah, Iba, no había dado cuenta de eso. Bueno, que elija. Soy tonto. Pero claro, es que al final y al cabo, elige. Bueno, supongo que me va a matar el Bomat y ya está. Bueno, aunque el Bomat es que ahora mismo no me sirve. Claro, es que... Salva su Chandra. No me había dado cuenta de que podía bloquear, claro. Quitándole un contado a la Chandra. Lo de siempre. Bueno, tenemos una posición... Digna en mesa. Esa Chandra va a caer. A ver qué hace. Depende de lo que juegue. Siempre depende de lo que juegue, claro. Necesitamos una tierra más. A ver qué me tiras. ¿Se ve? Otra Chandra. Creo que no. Uf, hemos tenido suerte, eh. Si esto es algo bueno... Un Goblin. Ojo al Goblin. Si nos juega el Goblin también nos revienta. Vale, esta vez sí nos podemos quedar enderezados. Para tirar la desintegración a su bicho. Así que vamos a hacernos los tontos otra vez. El Bomat no me importa que muera realmente. Porque no me quiero descartar esta mano. Le queda una carta en mano al pobre. ¿Le va a dejar morir o qué? Si la deja morir... Tenemos... Muchas opciones. Ojo, que de vidas estamos empatados. O sea... Si jugase una Zoret... Me podría poner en apuros. Bueno, tampoco. Tenemos muchos bloqueadores. Pobrecillo, es que está penando, eh. Ahí. Sufriendo por una vida. Con ese Mulligan que se ha hecho. Ese Mulligan... No sé qué ha jugado este tío. Si es que... No ha jugado nada. Un montón de tierras, ¿no? Quizás. Vale, se la vamos a matar. Obviamente. Además, hacemos tres daños extra. Nada, no robamos tierra. Pero tampoco nos podemos quejar. Porque estamos teniendo respuesta para todo. Más o menos. La 60. Se rinde porque tenemos ya una mesa muy fuerte y más cartas en mano. Bueno, pues a pesar de haber jugado mal, fallo. Victoria fácil otra vez. Esto es de la recompensa diaria. Y, bueno, una carta que no vale para nada. Pues vamos 4-1. Venga, va. Vamos a ver si conseguimos las 7 victorias. No estaría mal. Para rentabilizar el evento, el construido rápido este, tienes que conseguir como mínimo esas 4 victorias. Ya consigues los 500 de oro que has gastado. Y además, 3 infrecuentes. No, creo que son 2 infrecuentes y una rara. Esta mano, claro, todas las manos de una tierra son buenas. Porque tienes mogollón de hechizos. Pero no es buena, claro. Salimos nosotros, por cierto. No era buena esa mano. En ningún sentido. Nada más tenía 2 azoreth. Una sola tierra. No debías poder jugarla en la vida. Y esta es terrible. Es terrible esta mano. Pero nos la tenemos que quedar. Al menos esta tierra la podemos ciclar. 4 tierras y un hechizo. Un hechizo bueno. Bueno, obviamente nos vamos a quedar hechizo en la parte de arriba. Rara vez acabas activando el bombad. Rara vez. Lo que pasa es que es una amenaza tan grande que el oponente tiene que hacer algo con ella. Y le estás forzando desde el principio. Bombad contra bombad. Si no me sale una... Ah, sí. Me va a salir la pía. Voy a ciclar esto el siguiente turno. Está guay. Ah, claro. La pía la he removido con el bombad. No me he dado cuenta. Y robo otra tierra. Anda, que también... Esta partida tiene muy mala pinta. Pero muchísimo. Tiene una pinta muy mala. Ahora mismo vemos seis tierras y un bombad. Él no tiene maná de color. Qué raro. Me estará trolleando y tiene ahí tres montañas en la mano. No creo que juegue nada. ¡Oh! Venga. Que lo vuelva a hacer mal otra vez. Esa es muy buena. Y esa también es muy buena. El siguiente turno no puede atacar. Como robemos otro hechizo. Como robemos otro hechizo, esto se empieza a poner bien. Supongo que ahora tendrá una chispa para matar al trasgo. Pero bueno, este tío... No juega a montañas. ¿Qué juega? Se hace un daño para rojo. Otro rojo. Otro rojo. Vale. Era obvio, ¿no? Esa es buena. Sé que no puedo atacar. Pero no voy a jugar esto. Es desperdiciar el maná. Ojo. Ojo que la partida se está poniendo bien. Siguiente turno. Juego tierra y bombad. Y salga lo que salga, este puede empezar a atacar. Y en la carrera de las vidas vamos ganando. Aún juega le quedan también 5 cartas en mano, ¿eh? Pero no tiene maná. O sea, no tiene maná coloro. Lo va a pagar. No tiene... Esto es sin coloro totalmente. Y esto da maná pagando vidas. Buf. Ahora, la duda es... ¿Empiezo a atacar también con el trasgo? Podría haber... Podría haber... Su trasgo muere. Y así tengo un poco más de vía libre para el bombad. Creo que es lo óptimo. No me importa que muera mi 3-3 con su 3-3. No sé si tengo una zoleta en mesa. Él no tiene maná. Es que no tiene maná. Es que no puede jugar. Y jugar cosas le va a costar vidas, además. Lo tiene muy chungo. Vale. Bueno, eso también es algo que me esperaba. Bien, pues él baja a 9. Y si me ataca con el trasgo, tampoco me importa demasiado. Vale, ya tiene montaña. A ver si esto ahora cambia y juega una chandra o algo así. Otra azaret. Pero tiene dos cartas en mano. Menos mal. Ahora no es tontería atacar con el bombad y ciclar la tierra. Se puede complicar esto, ¿eh? Con su azaret. Aunque gracias a nuestro mago zaheridor de almas puedo matar al azaret si tengo un poquito de suerte. Voy a ver cómo bloquea. En función de cómo bloquee veo qué hago. Aunque obviamente voy a descartar la tierra para hacer dos dañitos. Vale, eso era obvio. Vale, eso también me lo esperaba. ¿Veis? Esto no está automatizado. Obviamente la única carta que puedo... Ah, vale. Estaba semi-automatizado. Es posible que le gane simplemente con la habilidad de azaret. Y quizás aquí haya sido yo un poco más agresivo de la cuenta. Porque la hora pega 11. Si quiere. Y me deja 6. Iba a decir justo, iba a decir justo. Un glory bringer. Y me deja tiritando. Pero no me mata, ¿no? 5, 4, 9, 12, 15. No me mata. Ataca sin espolear. A lo mejor al final he perdido yo por pasarme de listo. Me queda en 10. ¿Me mata? Creo que sí. La he liado. He jugado yo mal. Bueno, no es que haya jugado mal. Creo que tenía que atacar. No sé, quizás no le mereció la pena, ¿no? A ver, él ha ganado ya. O sea, solo tiene que atacar con todo y punto. Y espolear al glorificador, claro, eso sí. Y él puede temer que tenga yo una chispa en mano. No resionar o algo así. Pero vamos, es lo único que puede temer. Y en ese caso perdería. Claro, es que estamos en lo de siempre. No, pero él tiene que contar con que he robado... No he jugado chispa en los últimos turnos. La carta que he robado ya sería mucha casualidad que fuese chispa también. A veces un poco estas partidas son al final moneda al aire, o sea... Pero yo creo que él tiene que atacar con todo. Y ya está. Es lo óptimo, ¿no? Ah, que tiene dos cartas en mano. ¿Por qué no las ha jugado? Esto que está haciendo no lo acabo de entender. Se habrá quedado dos cartas en mano. O sea, se habrá quedado dos tierras desde el principio, ahora se está arrepintiendo. No, no debe haber sentido. Es rarísimo. Esto que he hecho es rarísimo. Me descarto carta, le hago dos daños... Y ahora si robase un bicho... Bueno, no sé qué tendría que robar para ganar. Pues justo eso. Justo el trasgo. Justo. ¿Otra vez el trasgo me va a salvar la partida? ¿Una partida que no he jugado bien? ¿Injustamente? Pues sí. Pues nada, chicos, ya sabéis. Jugad mal. Queda igual con este mazo. Bueno, tampoco es que haya jugado mal. Ha habido una jugada subóptima por ahí y tal. Nos regalan un mazo. A ver. ¿Qué lleva de raras? Una mítica y dos raras. Ninguna buena, pero bueno, son cartas regaladas. Esto es de las recompensas del día. Bueno, ponemos 5-1. Ya estamos más que ganando. Así que nos podemos ganar con un canto de los dientes. Sobre todo teniendo en cuenta que las partidas no han ido bien. Hemos ganado con un poquito de suerte. Estamos ganando con suerte. Pero ¿qué es la suerte? Es que el otro tío también ha tenido poca suerte, ¿no? Con los draus. Aunque ha empezado muy mal con las tierras. Luego al final no le ha ido tan mal lo que ha ido robando. Vamos a ver. ¿Cómo ganemos este evento? A ver qué mano es esta. Dos corazón de Kiran no es bueno porque es legendario. Pero la mano es buena. Segundo turno corazón de Kiran. Tercer turno un trasgo portacadenas. Sale él. La verdad es que saliendo él esta mano flojea. Flojea. Pero bueno. Vamos para adelante. Nos falta una chispa. De hecho al menos una chispita. Un erosionar estaría guay. Para poder destruir un artefacto o tal. El mazo, por cierto, el mazo de Storm. El de artefactos ese que tiene el artefacto ese del éter. No me acuerdo cómo se llama exactamente. Que hace 50 de daño pagando 50 vidas. Ese mazo no lo veo aquí nunca. Y yo no me lo he empezado a montar. He gastado todas mis wildcards en este mazo. O en el mazo verde o tal. Y es imposible montarlo. Ahora mismo para mí. Supongo que es lo que le pasa a todo el mundo. Que todo el mundo se monta algo con rojo. Con chandras, chine whirlers y tal. Portacadenas y tal. Y luego no tiene para montar el mazo azul. También sabéis una cosa. Es súper pesado el mazo azul ese de artefactos. Es pesado hasta el infinito. Él ha tenido muy buena salida ahora. De hecho estoy casi... Que merece la pena. Con esto no mato nada y pierdo mi único contador. Él pega de 5 en 5. Pero, ojo, poca broma. Me lo va a matar seguro. Voy a jugar a pie en al ar. Que me la mate. Es un 2x1. Y al menos tengo para un chumblock. Y para activar el 4x4. Él va a tener un removal seguro. 100%. Va a tener un removal seguro. Así que bueno, al menos teniendo 3 objetivos... A lo mejor a este se lo tiene que pensar un poco más. Puedo hacer un doble block. El caso es que él va a tener que gastar un removal. Y yo gano un poquito de tiempo. Vale, ataca con los dos. Yo creo que vamos a activar el 4x4. Así me quedo con los dos bichos en mesa igualmente. Además tenemos otro en mano. Es legendario. No nos interesa tener dos de estos. No creo que me deje bloquear. Ahí está. Bueno, esto ya lo sabíamos. Pero ahora en el siguiente turno... Sí que podemos jugar el portacadenas... Y tener dos bloqueadores. Y tener tres bloqueadores, perdón. Y encima robamos tierra... Justo una montaña que necesitamos... Para poder jugar esto sin gastar los contadores. Vamos a intentar estabilizar la mesa lo primero. Cuidado con este señor. Estaba diciendo... Bueno... Mientras no juegue el varón de la muerte... Tengo opciones. Pero... Zas. Estaba pensando eso para adentro. Y lo iba a decir justo en ese momento. Lo malo de esta partida... Es que no nos ha salido removal. Una chispita. Ahora una chispa sería... No entiendo muy bien esta jugada. Hombre, sí. Me mata todo. Y tal. Pero lo compro. ¿Qué prefiero? ¿El 2-2? O el 1-1 que vuela. Ojo que tengo otra pía. No va a durar mucho. No. Prefiero poder jugar otra pía. A ver si tiene aquí un removal ahora... De hecho es más, por si acaso. Y me bajo a 6 vidas. Si tiene un removal ya da igual porque le mato al bicho seguro. Y yo aquí pierdo dos bichos bloquee como bloquee. Bueno, vamos a ver qué pasa. Ah, bien. Qué raro. Qué raro. Ah, no, no. Vale, vale. Claro, lo he hecho yo mal. ¿Veis? Otra vez. Lo he hecho yo mal. Y aquí lo he hecho yo mal porque no me da cuenta de que morían los tres. Aunque quizás si tenía el removal es precisamente lo que me ha salvado. Bueno, quizás. Era muy importante quitarme ese bicho de todas maneras porque da amenaza a todos los zombies y más uno más uno. Era muy bueno. Tenía que matarlo fuese como fuese. Te digo que aquí el objetivo final era aguantar. Y al menos estamos aguantando. Vale, esto es justo lo que pensaba que me iba a hacer antes. Por eso el triple block. Así que bueno, al final a lo mejor el triple block acerté y todo, ¿eh? Bueno, da igual. Nada, esta partida está perdida. Tendrá algo más en la mano. Otro removal u otro varón o algo que dé más uno más uno. Estamos muertos. Ahí está, otro varón. Justo como me lo olía, ¿eh? Y pega con el 4-4. Es que da igual lo que hagamos, ¿eh? Da igual lo que hagamos. Tendría que bloquear con todos y me mataría a todos. Voy a hacer un chump. Y ver si robamos una chispita o algo. Que no, no la robamos tampoco. Pues nada. Ah, no hemos podido hacer nada en esta partida, ¿eh? Nos ha faltado una chispita o algo así. Realmente él ha jugado muy plano. Bichos y anticreaturas. Bichos y anticreaturas, sin más. Bueno, pues nada. El sueño de las siete victorias parece que se aleja. 5-2. Necesitamos un poquillín de suerte. Vale, vamos a salir así. Mana Bommat. Mana Kari. Mana Goblin. Y él va a jugar elfos todo el rato y se lo vamos a matar con el Goblin. A ver. ¡Puff! Esta mano es malísima. Esto es como si fuese una mano de 5 cartas. Ya que estas dos... Es que es legendaria. Qué mala suerte, ¿no? Qué mala más rara con tres Azoreth. Creo que son los tres que lleva el mazo, sí. Él también ha hecho Mulligan. Esta mano es buena. A ver si primer turno la girada... Tenemos segundo, tercer y cuarto turno. Bueno, no está mal. A ver si el otro también hace Mulligan a 5. ¿Sí? No me fastidies, ha hecho Mulligan a 5. Pues... ¡Uf! Pues ahora dudo. No sé si jugar con el... Salir con el Kiran o el Bommat. Él ha puesto abajo la carta, creo, ¿no? Me gustaría que hubiese un registro aquí, una cajita... Con un texto diciendo lo que va ocurriendo. Un registro y tal. Pues azul, negra. A ver, lo que puede ocurrir es lo siguiente. Que juego el corazón de Kiran... Y el segundo turno intento jugar el Trasgo y me lo contraé esta... Y no hago ni una cosa ni otra. Así que por eso empiezo con el Bommat de segundo turno. Además, es una buena carta contra un mazo de control de este estilo. Lo tiene que matar en algún momento sí o sí, porque si no le va a ganar por ventaja de cartas. También lleva rojo. O sea, tiene que remover todo el que quieras. Muy buena, sí señor. Esto es como si yo también hubiese hecho otro Mulligan. Ojo, que la he hecho Mulligan a 5, ¿eh? Y no veo que pueda ganar esto. Veo que... Que se va a complicar porque mi mano no colabora. Si juego el corazón de Kiran, es posible que luego me contraré este el Trasgo. Pero lo voy a jugar. Por dos motivos. Primero. Primer motivo. Es un bicho, este de aquí... Que vuela y aguanta 4. Por tanto ya hay ciertas cosas que no lo van a matar. Vale, lo segundo. No sé qué iba a decir. Estoy pensando en mil cosas y... Se me ha olvidado cuál era la segunda opción. Justo esto. O sea, justo ha hecho lo mejor que podía pasar. Podemos jugar el Goblin, activar esto. Y ahora ya sí. Uf. Nada. Yo creo que haber jugado... El Bommat. Y haber atacado de uno otra vez. Habría sido absolutamente subóptimo. Teniendo en cuenta que el Bommat me lo va a matar en cualquier momento. Y aún tenía... Otras 3 cartas más en mano. Nada. Creo que lo mejor es esto. Empezar a presionar sus vidas. Ojo, que es que se ha hecho mulligan a 5. Es que no puede ganar. No, mejor dicho. No podemos perder. No debemos perder. El Bommat lo vamos a jugar ahora. Y así ya tiene más objetivos a los que atacar. Más problemas. Tiene... Un montón de problemas. O la Chandra. Si se gira. Vale, pues nos lo ha puesto fácil. Ojo, necesitamos robar tierra. No ha habido suerte con la tierra. Si contra un artefacto. Nicole Ballas es muy bueno. Me acaba de hacer un 2 por 1. Pero estamos ya presionando mucho. Él se va a ver en la obligación de jugar algo. Main phase. En su turno, mejor dicho. Y eso me va a dar vía libre a... A Chandra. Esperemos. Con una tierrecita más. 5 tierras. Ojo. Poca broma. Y 2 hechizos en mano. Que pueden ser buenos. Vale, justo. Casi el mejor drago que podríamos hacer. Porque nos permite atacar con esto. Y además también nos queda mana para el Bommat. Vamos a activarlo. Main phase. Por si decide hacer algo. Y jugamos luego el Bommat. También es que esta partida nos ha salido un poco todo. Y él se ha hecho un Mulligan a 5. O sea que... Lo que decía. Que es que es casi imposible que te gane. Bueno, a ver. Algo tendrá. Si no, ya se habría rendido. Por 5... Creo que no tiene nada que nos pueda ganar. Sí tiene algo que nos podría fastidiar, pero... 1 o 2 anticriaturas. Vale, contaba con eso. Gana dos villitas. Le da un poquito más de tiempo. Vale, pues nada. Está medio muerto. Nosotros el siguiente turno ya... Espero poder jugar la Chandra. Ha matado el 4-4 porque le hacía un daño más que el Goblin. Pero tendría que haber matado quizás al Goblin. Le mato igualmente. Tiene un solo bloqueador. Bueno, es algo que tenga justo un anticriaturas. Nada. Nada. Ha tenido muy mala suerte él. Ojo. Con Mulligan a 5... Ha estado ahí la cosa, eh. O sea, si este tío no hace Mulligan me ganaba. Ese mazo es muy bueno. El mazo Grixis, Agro Control, mola mucho. A ver si... Nada. A ver si me sale algo bueno. Bueno, pues estamos a una victoria. Venga, si ganamos la última... Hemos tenido bastante suerte a lo largo del evento. A lo largo del construido rápido que estamos jugando. Pero venga, una victoria más y ganamos. Siete victorias, mil de oro. Y tres raras. Dos... O sea, perdón, tres raras. Tres cartas. Dos de ellas raras seguro y una infrecuente. Y a la vez raras pueden ser míticas, ojo. Igual que la infrecuente puede ser mítica. Ya, jugamos contra... No me acuerdo del nombre. Lobster Dude, el tío de las langostas. Él va a jugar un mazo mono negro de zombies y con Liliana. No es mala. Sale él. Bueno, lo digo siempre. Hola. Un mazo sin una chispa. Mmm... Verde, negra. Pues puede ser la de contadores. O puede ser la Stumpy, la mono verde de pinos, que lleva un esplaza negro para un par de cosillas. No, llevando esto es la de contadores. Exacto. Ahí está. Y nosotros sin la chispa. ¿Qué hago? ¿Ataco? ¿Y qué tema? ¿El magma spray? No. Pues... Es que... ¿Cómo sufre el mazo rojo agresivo este contra una carta como esa? Sufre muchísimo. Mira, pues no hemos casi hecho ni empezar, pero creo que esta partida la vamos a perder. No es por ser derrotista. Es objetivamente. Hablando objetivamente, esto en mesa se nos va a ir de las manos. Ya tiene mil contadores. Ya no podemos atacar sencillamente. No podemos atacar nunca más. Él puede ya empezar a ganar vidas. Si quiere. No lo va a hacer. Va a bloquear. ¿Qué nos podría salvar? Juega, encima tenemos dos chandras y el azore. No es la mejor mano contra lo que tiene él. Precisamente. Necesitamos aquí erosionar. Un montón. Bueno, con dos eros en ar, se arreglaba rápida la partida. Es que esta azore no la vamos a activar en la vida. Seguramente, si conseguimos una tierra, juegue la chandra. Nada, nada. Está muy complicado. Voy a jugar la chandra si juego... Si me sale tierra, juegue la chandra y punto. Que sea lo que Dios quiera. Bueno, si se verá forzado a atacar a chandra, me dará un poco... Un pequeño hueco. Esa anticritura es que ha tirado ahora ahí main face. No tiene sentido. Es mejor esperarse un poco. Justo la mejor tierra que he podido robar, ¿eh? Pues se nos está yendo la partida. Se nos está yendo las siete victorias de este evento. Se nos está yendo el segundo día del GP. Random. Bueno, no hemos tenido... No hemos jugado al 100%, la verdad. No hemos jugado al 100%. Y si hemos llegado hasta seis victorias es un poco por suerte y porque nuestros rivales lo han hecho también mal. Me sorprende que empiece a atacar con eso. Pero, bueno, no se lo vamos a negar. Si es lo que desea. Esta partida, si tenemos alguna opción de ganarla, va a ser a muy, muy largo plazo. Quizás tenemos que jugar a chandra y matarle la... También fijaos un poco... Bueno, esto... Ah, necesitamos el trasgo. Necesitamos matar esto. O sea, como dejemos eso en mesa... Yo tengo magia. O sea, en este juego tengo magia. Pido las cartas y me las van dando. Es justo la que necesitábamos. Es que... Es que, o sea... A largo plazo tengo alguna opción de empezar a aguantar, empezar a remontar y eso. Pero con esto no. Con esto a largo plazo gana él. Y ese momento de atacar, ¿no? Es cierto que por vidas no lo voy a poder ganar. A corto plazo. Pero tampoco voy a andar bloqueando ahora con esto. Así que... No es mal ataque. Él no va a bloquear, efectivamente. Bueno, en el siguiente turno tenemos chandra. Lo que no sé es si con la chandra matarle la boa o sencillamente subirla. Pues quizás subirla sea la mejor opción, ¿eh? Y forzarle a que ataque a la chandra con mucho. Que aguante 5 chandra y tal, ¿no? Ufff. Lo que decía. Ufff. Vamos a forzarle. Está dudando si quitarle los contadores y matar al bicho este. Pero vamos a dejárselo vivo al menos un turno más. Vamos a ver cómo... Cómo resuelve este problema él. Tiene que atacar, como mínimo, con esto. Y luego quizás quitar contadores de la balista. Obviamente le va a robar cartas con el bicho. Vamos a dejarle robar al menos una. Y en función de lo que haga ahora, quizás esta chandra la sacrifique para matar el 2-1. Es que el 2-1... Ufff. Vale. No podemos hacer nada. No nos mata la chandra. Se ha quedado en 3 tierras. Ojo. Si no se queda en 3 tierras, nos habría ganado la partida. Hace ya tiempo. Si solo le he quedado a 3 contadores... Me vale. Gana todas las vidas que quieras. ¿Y ahora qué? Lo que puedo hacer... Bueno, no tengo muchas opciones, la verdad. Vamos a ver... Vamos a ver... ¿Qué sale de ahí? Un Glorybringer no estaría mal. Pues quizás atacar con todo. Bueno, no con todo. Pero sí con algunas de las cartas. Vuelvo a repetir. Hemos tenido la suerte de que se ha quedado en 3 tierras. Si no, esto se habría acabado hace tiempo. Vamos a atacar un poco 5 y 3-8. Esto no porque me bloquea sin más. Esto igual no merece la pena. ¿O sí? No. Esto va a aguantar un turno más al menos ahí. Al menos un Chumblock para salvar... Bueno, esta Chandra va a morir. Pero tengo otra. ¿Y el Azoret? Ojo con el Azoret. Él sin la cuarta tierra no me puede matar a Azoret. Con la cuarta tierra ya sí. Robará, supongo. Robar siempre es mejor que la vida esa. Sobre todo a estas alturas. Aún le quedan 8. Y tendrá tierra. Hombre. Es que me parece injusto que ganase esta partida yo. Sinceramente. Habría sido injusto. Puede poner dos contadores a la balista. Uff. Pero nuestro Azoret hace dos daños porque sí. Gratis. Cada turno. Madre mía. Problemas, ¿eh? A ver, nos salva el Glorybringer, por ejemplo. Porque con el Glorybringer le matamos en un par de golpes. A ver, sí. Que no voy a hacer nada. No puedo hacer nada. Este lo voy a bloquear. O quizás no. Se giraría bastante. Me está atacando a mí. Pues creo que voy a atacar. O sea, vale. No bloqueo. Le quedan dos bichos enderezados. Vamos a ver qué pasa. Está todo girado. Pues, ojo. Juego la Chandra y metidos rojos. Y juego el Trasgo. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. A ver. Él va a poner mil contadores aquí. Pero. Pero le voy a hacer mucho daño. No lo estoy contando porque es que no tengo muchas más opciones. Él me pega el siguiente turno. Es que esto pega infinito, ¿eh? Es que me mata. Me ha matado el Bómat. Vale. Te lo compro. A ver. Con esto, él puede poner cuatro contadores. Pegaría. Ocho. Y dos diez y tres once, creo. Que vamos adelante. No tengo más opciones. Sí, sí. Con eso contábamos. Pero hago un poquito de daño. Bueno, él se ve un poco obligado a atacar a Chandra. Porque si no, Chandra me puede dar la partida. O sea que, bueno, ahí está la cosa. Ojo, tiene cuatro cartas en mano. Vuelvo a repetir. Tiene toda la ventaja del mundo en ese sentido. Ya no somos letales, solamente pegamos siete. Bueno, la cosa está ahí. Chandra no creo que sobreviva. Pero él tampoco puede girar, se muere loco. Bueno, es que tiene, ahora mismo ya tiene cinco tierras, cuatro cartas en mano. Hemos perdido. Cien por cien. Hemos perdido cien por cien. Casi tenga lo que tenga, hemos perdido. Porque va a ganar tres vidas con el volador. Supongo. Y si no lo hace ahora, lo hará después al bloquear. No, lo hace ahora. Y se gira. Esa no es mala. Pero no es suficiente. Si robamos un Glorybringer, ganamos. Ah, que le puedo poner los contadores. A cualquiera. Vale, vale. Entonces ya tal. Entonces, llegados a este punto... Pierdo. El P.K. Ha perdido los contadores al dejar de ser criatura. Pero aún así, si lo vuelvo a hacer el siguiente turno, me mata. Una pena. Vale, es que este es claro, este es distinto. Es todo lo que... Esta... Lo que activo es esta habilidad. Pues no puedo atacar. Lo cual significa que perdemos. Porque... Vale, vale. Ya me extrañaba. Es que yo no bien cada vez he leído que esto pusiese contables en cualquier criatura. Lo pone sobre sí misma. Lo confundí con esta. Pues... No puedo hacer nada con su 6-6. Nada nos sirve. Vuelvo a repetir. Tiene 5 cartas en mano. O sea, 4 cartas en mano. 5 tierras. Es que... Tiene mucho combustible todavía para poder seguir haciendo cosas. Y nosotros no. Si no fuese así la cosa, todavía digo... Bueno, tenemos alguna opción dependiendo de lo que robemos. Gloribinger, Chandra... Podrían hacer algo. Pero es que él va a jugar... Va a jugar un permanente. Va a jugar una criatura. O una anti-criaturas. O dos. Así que... Y él está ganando. Fijaos ya. Vámonos. Vamos a dejar de perder el tiempo. Bueno. Ha sido un buen evento. Hemos llegado más lejos de lo que pensaba y de lo que merecimos. Así que no nos podemos quejar. Vamos a ver qué sale de premio. Que no está mal tampoco. Al final 6-3. Más de lo que nos hemos merecido, como ya he dicho. Veamos. Dame Míticas. Toma. 800 de oro, que está guay. Por cierto, las Míticas salen con esta aura de color ámbar, de color rojizo, pero en las recompensas de evento. Pero en los sobres no. En los sobres salen siempre con aura dorada. Sea Mítica o no. Bueno, primero la Infrecuente, que no vale para nada. La Rara, que no vale para nada. Y la Mítica va a ser, va a ser... A ver, ¿qué Mítica necesito? Necesito... History of Benalia. Historia de Benalia. Necesito. No tengo ninguna. Acuerdo en el Osario. Es que es lo malo. Es que esto es súper random. Te dan tres cartas que no quieres. La gente lo está criticando mucho. Deberían salir Wild Cards aquí. Al menos que haya probabilidad de Wild Cards. Y no la hay. Bueno, espero que os haya gustado, como siempre, el vídeo. Y si queréis ver más partidas, pues ya sabéis, todos los días aquí en vuestro canal preferido, MagiBlogTK. Dadle a Me Gusta. Por favor, si lo hacéis, me ayudáis mucho para que el canal vaya creciendo. Dadle a suscribiros al canal. Por favor, también me ayudáis muchísimo. Recordad que tenemos una página en Facebook. Dadle a Me Gusta. Una cuenta en Instagram con fotillos guays. Así que eso es todo por hoy. Nos vemos. Hasta mañana.